Con el lema, la misericordia del Señor permanece siempre, se reza la novena en honor a San Pantaleón en el santuario ubicado en el barrio Laguna Seca. Todos los días a las 19.15 rezo del Santo Rosario y a las 20 horas Santa Misa. El miércoles 27, día de la fiesta patronal, habrá misa a las 9, 11 y 20.30 horas. La procesión se realizará a las 16, en tanto la misa central se oficiará a las 17 horas.